Les presentamos las noticias de hoy martes 14 de mayo Se portan colisión de camión contra una fábrica de blog en el kilómetro 22.5 ruta al Atlántico Bomberos voluntarios atienden una emergencia donde piloto de un camión impacta contra una fábrica de blog Los cuerpos de socorro informan que sea utilizada el equipo de rescate denominado Quijada de la Vida para extraer al conductor quien ha sido identificado como Carlos René Arcón García de 43 años José Rubén Zamora recibe el premio Gabo 2024 La Fundación Gabo otorga el reconocimiento a la excelencia al periodista guatemalteco por su trayectoria dedicada a desentrañar actos de corrupción El consejo rector del premio Gabo reconoce a Zamora como el periodista excepcional Así como enfatiza la necesidad de proteger la libertad de prensa y reivindicar la calidad como pilar de la democracia Importante información para quienes circulan entre los puertos del Atlántico, Puerto Barrios y Zabal La ampliación de cuatro carriles entre los dos puertos es un paso crucial hacia el desarrollo formado parte fundamental del Plan 4-40 que impulsa alcalde municipal de Puerto Barrios, Hugo Zarceño por lo que los trabajos avanzan desde tempranas horas con la segunda fase que consiste en la colocación y de concreto hidráulico Un capturado y un notificado por extorsión En la 6 avenida y 21 calles zona 1 investigadores de la difanda capturaron a Kevin de 28 años por ser requerido por un juzgado de Guatemala donde es indicado del delito de extorsión En otro caso, en el centro de detención preventiva para hombres pavoncito investigadores de la difanda también notificaron de tres órdenes de captura al reo Hayward, Smiling, Tubac, Guzmán por los delitos de asesinato por obstrucción extorsiva de tránsito y de hurto agravado emitidas el 28 de abril del 2016 y del 3 de enero del 2017 Con este caso, ahora suman 628 capturas por extorsión durante este año a nivel nacional Para más información, visita nuestra página IzabalenseTV.com Reportó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV y Radio Feilo